Sale el batazo allá por el jardín central, sin problemas ya para Eliezer Ortiz, se coloca abajo de la esférica y tenemos el lado número 3, vinieron tantos como 9 bateadores, se conectaron 5 parables, se están anotando 5 carreras, tenemos media entrada mientras toma el turno del equipo de los Pericos de Puebla, vamonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Baseball. ¡Gracias! 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 Claudio, número 3, rendió la moto Alberto Carrión para quedarse con ella y tenemos el lado número 3, vinieron 4 bateadores, se queda uno en los senderos, solamente un imparable, tenemos 2 entradas y media, ganando el equipo de los Tigres 6 por 2, vamonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Baseball. Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo Ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El entretenimiento como la vida Evoluciona Nosotros somos ese escalón Al siguiente nivel Una idea Detrás de tu pantalla Sensaciones en colores vivos Somos esa pausa que necesitas Cuando tienes que salir Y seguir con el día a día Somos la grabación Que quedará guardada en tu sonrisa La alta definición Para acercarte a la realidad Somos Mega Cable HD Interactive Hasta 6 veces más definición Para tu pantalla HD Somos canales de emociones distintas Un mundo de estreno El espacio donde controlas tu tiempo Somos el futuro anticipado HD Interactive de Mega Cable El futuro anticipado en entretenimiento Regreso al parque hermano Serden Asentándose el relevo Por parte de Edgar Estudio Dos pasos anotadas y tres imparables Rolling a las palas cortas Bien el señor Serrano Tira la inicial Un poquito abierto Pero buen trabajo Allá por parte de Alejos Y por la ruta 63 Tenemos al lado un número 3 Dominado por primera ocasión En este juego El señor Gastelum Tenemos cuatro entradas y media Diez por dos Ganando el equipo de los Tigres Vamos a una pausa Y después de la pausa Continuamos con más Facebook Con Movistar no tienes límites Llévate un prepago ilimitado Minutos y mensajes a comunidad Movistar Ilimitados Facebook, Twitter, Whatsapp Y tu correo ilimitados 500 minutos a cualquier compañía de México Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida la vida es más Cuando el sol aún no nace Usted tiene la herramienta ideal Para comenzar el día bien informado A través de la 1250M La mejor Y 98.7 Exapuebla Tribuna de la mañana De lunes a viernes Con dos voces cercanas a usted Luis Fernando Soto Y Gabriela Cruz Tribuna Comunicación Fuerza en medios Ahora Mega Red Te incluye la tablet MediaPad 7 Lite De gran calidad Capacidad Diseño y compatibilidad Llévatela con Mega Red 5 megas Por solo 379 pesos al mes Sí Internet y tablet Por solo 379 al mes Mega Red El internet super rápido Ya estamos Ya estamos aquí Precisamente estamos checando Las periquitas Ahí haciendo norte Sale Rolling Allá difícil Hacia la segunda base Bien le llega El señor José Castillo Tira la inicial Y vámonos Buen trabajo Por parte del señor José Castillo Y por la ruta 43 Tenemos el lado Número 3 Conocemos Del gran trabajo De este jugador Y bueno Vieron tantos como 5 Bateadores Tenemos 6 Centradas y media 11 por 2 Ganando el equipo De los Tigres Vámonos a una pausa Después de la pausa Continuamos con más Baseball Con Movistar No tienes límites Llévate un prepago Ilimitado Minutos y mensajes A comunidad Movistar Ilimitados Facebook Twitter Whatsapp Y tu correo Ilimitados 500 minutos A cualquier compañía De México Estados Unidos Y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar Compartida La vida es más Cada vez más negocios Se suman a nosotros Para ayudarte a realizar Tus pagos De manera rápida Y cómoda Banamex Bancomer Inverlat Y Bansefi Forman parte De nuestros establecimientos Afiliados Es tan seguro Como pagar En nuestras sucursales Y más cerca De tu domicilio En Megacable Conectamos tu vida De tu domicilio Y más cerca De tu domicilio Ya está Esta Séptima entrada viene con su lanzamiento ahí sale Rowling Hidalgo para doble play vamos a ver, a segunda uno, a primera doble play Tongo le dio a Borondongo excelente jugada amigos así que vinieron tantos como cuatro bateadores, se queda uno en los senderos tenemos ocho en tras y media ganando el equipo de los Tigres, 13-9, vámonos a una pausa después de la pausa continuamos con más Baseball Con Movistar no tienes límites llévate un prepago ilimitado minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados, Facebook, Twitter Whatsapp y tu correo ilimitados, 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes, Movistar compartida la vida es más Si el mundo se renueva día con día nosotros también un periódico multimedia noticias, reportajes, investigaciones el mejor equipo de periodistas analizan y comentan los temas del momento mantente informado en www.periodicodigital.mx Cada vez más negocios se suman a nosotros para ayudarte a realizar tus pagos de manera rápida y cómoda Soriana, Chedrawi, Extra y Oxxo forman parte de nuestros establecimientos afiliados es tan seguro como pagar en nuestras sucursales y más cerca de tu domicilio En Megacable conectamos tu vida Estamos de vuelta en el Parque Hermano Cerdán cambio de pitcher por parte de los Tigres desde Quintana Roo